hola hola muy buenas a todos amigos y amigas que tal estáis el vídeo y bienvenidos a hecho cuenta el 3 bienvenidos a esta primera partida que estamos jugando con nuestros amigables orcos con nuestro urlán el desencadenado segundo porque primero acordar que el padre este es un poco más fogoso bueno recordar que habíamos de alguna manera acaba de que una batalla habíamos conseguido bastante conocimiento que podemos utilizar voy a bajar este ya para abajo y voy a empezar a despejar porque no creo que me interese nada por ahí arriba ya de momento unos recursos tenemos despejado vamos a despejar la hora y vamos a intentar montar o una ciudad o algo ahí en investigación vamos a investigar guerra veis que tenemos más conocimiento este autoridad de la espalda nos da uno de más de rango pero es que no sé para qué nos puede servir para otras ciudades pero de momento vamos a ir a por guerra para tener más spells y voy a tirar dos bolas de fuego tenemos el raise of milicia ahí vamos a ver si producimos aquí algo que no estamos produciendo nada estamos produciendo así la sala de guerra vale ok bueno por nada la de guerra perfecto vale podemos a dar a continuar levantamos la milicia venga no puedo levantarla ahí milicia que nos sale un héroe de snow que no lo quiero lo siento vamos a investigar el esfuerzo de guerra pues no sé es que ahora con 276 venga tampoco con cimiento vale este caballero que se venga aquí mira no se ha salido aquí un un ejército colega joder pues qué cabrones nos queda una para el guard vale sí vamos a traer otra milicia vale espérate si nos está atacando abrir el libro hechizos podemos intentar el de infierno se va a tardar dos pero es que nos va a atacar en el siguiente no tenemos tiempo este esto viene y nos va a atacar que son nivel 1 y tenemos aquí 2 1 de nivel 2 no es el caballero este no creo que llegue vamos a bajar muy bien pero no lo quiero quiero necesito otro tipo de héroe vale perfecto y seguimos vamos viene directa por nosotros bueno pues nada combate manual ojo derrota muy probable colega madre mía bueno bueno pues nada vas a dejarles que entren y que vengan a por nosotros y meternos en carga a por ellos meternos en carga y con el cual cree que tenemos más tres de ataque pero estos van a atacar bastante bien bueno se mueven primero ellos no nos muevemos nosotros vale pues nada que vengan si es que la muralla no van a hacer absolutamente nada que se coloquen en tástica aquí que vayan viniendo y se van a colocar uno aquí otro aquí otro aquí para que haya a ese el cubre entre ellos voy a guardar la bola de fuego para cuando estén aquí y se lanzaré cuando me tengan cansado que se vayan acercando puesto va un poco de deprisa un poquito más de vidilla en teoría debería colocarse aquí defender estos dos anda que luego al final tú ahí defiéndete y tú defiéndete de con defensa no no puede ser franqueados vale así que y me asuda que vengan ellos yo te lo digo porque va a tardar en llegar un cojón y medio esto es lo que decía de la de las batallas independientes de esta pena cuánto dura el cual cree enfriamiento 3 y la unidad recibe tres de fútbol poco hasta el final del turno todavía no venga defensa a todos 33 33 que estando si estando cubierto no pueden tirar represalias 33 33 33 y encima va a pasar uno solo voy a meter el caballero ahí vale van entrando podemos 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 meterles proyectiles pero yo creo que no voy a meter nada el caballo podría arrasar alguno pero paso que se defiendan y este que diciendo también de momento voy a hacer eso y no sé si tiene ya la bola de fuego para quitarme lo que hay que a uno menos que ataque ahora última batalla motocamado de golpe habilidad de arma de hasta con 14 14 28 podríamos tener dos afectada coste doble a coño el líder en la presente coste doble y el programa 12 otro gama 2 defensa primer golpe bueno más allá de atacarnos los caballos los caballos aguantando en un ataque a ese venga le metemos otro hechizo de estos a este para que no nos meta represalias empezamos por ti blanqueo vale segundo por ti joder me los han violado podía haberle metido el warcry y este como le han dado tanta paliza pues ya no ataca bueno pues nada tengo fresco para por el caballo bueno pues nada oye mira era 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 una victoria una derrota probable bueno pues nada derrota nos han derrotado muy bien muy bien chavales y hemos aguantado las tres unidades vale con una con rango vale perfecto pues yo encantado de la vida esas patrullas itinerantes son las que joden las putas partidas quien viene un teócrata ahora pícaro ahora tío pero no sale un sorcer nada ahora no ya lo siento producción aquí vamos a hacer la building la sala de los constructores para ir moviéndonos la sala de los constructores venga usted para acá vamos allá por eso y tenemos un raid de milicia aquí y bueno una de estas milicias se puede ir yendo tú vete yendo a explorar por ahí ahora estando hasta aquí cerca y habiendo venido una patrulla itinerante no creo que nos vaya a coger vale bueno cuéntame más sobre la búsqueda vale pues vamos a ir a por ellos cuántos aceptar cuántos diez turnos estar ahí no supongo vamos a ir primero a limpiar este y después vamos allá a la búsqueda muy bien creo que ya tenemos todo clic en turno para terminar es bastante más dinámico el Age of Wonder que el Planetfall las cosas como son venga podemos tirar Rise tu milicia otra vez así vamos a crecer la vida a ver en cuántos turnos vamos que quitamos cien por diez y cuánto es el mantenimiento de las milicias de que salga ¿no? cuatro de pasta bueno de momento no nos sirve ¿por dónde puedes explorar? pues vete por aquí por el puente ay pero tú no caballo ya he hecho más bueno que se vaya una de las milicias a explorar y luego ya vuelvo caballo para atrás no creo que me vayan a atacar otra milicia vale nada ahora no sí vamos a atacar ahí creo que se puede ¿no? a ver quiénes son tenemos al jabalí un poco tocado nivel 2 nivel 1 y nivel 1 vamos a ver vamos a ver si el Berserker no funciona 12 tenemos y el Berserker cuesta 10 esto cae yo primero ¿no? esto de que se muevan yo creo que es del del S uy los de los de los gorrinos uy los de los gorrinos a ver Berserker eh 40 35 40 esto 33 57 46 siempre resisten también lo han cambiado yo creo que eso porque en el Vanilla ha funcionado mucho mejor voy a tener que tirar bolas de fuego cuánto se mueve este no llega a atacar este no se puede mover este no llega pero lo atacaría a distancia y este no tiene que atacar a distancia así que solo llega el gorrino vale bueno pues yo creo que nos vamos a quedar aquí eh de momento este no lo podemos echar para atrás pero eso no va a llegar de la carga que vamos a tener represaria puedes colocarte ahí para estar un poco más abierto y tú te puedes parar así que venga lo malo es que no nos va a atacar con no nos va a atacar con con flanqueo y ese va a mover despacio bueno estos atacan a distancia eso sí es verdad eh bueno 10 y estos van a ir a carga buah oye no tenían un menos 7 de movimiento colega estos son los de navaja vale le podemos meter una carga a ese ese ya no va a cargar pero este es que le vamos a meter 2 eh buah dios lo ha arrasado macho si te mueves aquí que tal mejor 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 que esto es lancero orco pero bueno a lanzas no te puedes tirar el warcry pero no vas a llegar ¿no? si te lo tiras y estos son arqueros ¿no? pues da un pasito todavía estás a 50% prefiero da un pasito tirar 2 y hacerle más daño vale esos enanos son más peligrosos pero peligrosísimos ¿eh? nos pueden arrasar prácticamente están sangrando nos pueden bueno se salió corriendo bueno porque nos va a atacar a distancia hostia 18 flanqueado uff venga los gorrinos hostia tenían primer ataque ¿no? no me he fijado y por último vosotros venga fuera pues ya está falla todo el berserker tío es que yo creo que con el con el parche de balance el berserker falla muchísimo ¿qué ha pasado con los recursos de producción? ah vale que ¿a dónde los traslado? el laboratorio nos da traslados al laboratorio que bueno que ya nos da recursos de producción creo que hemos cogido vale venga vamos a ir cogiendo y vamos a ir liberando toda esta zona y en cuanto podamos hacemos un builder venga nuestro nuestro explorador no todavía no que este explorador pueda andar un poquito más que siga andando y de aquí que salga un explorador ya ya han movido que el caballo vuelva que está aquí muy bien y ahora que vuelva el otro explorador venga seguimos avanzando muy bien a ver caballo que vuelva tú ahora no joder tío de verdad que otro tipo de héroe tío como que no haya salido un sorcer de verdad tendría que haber cogido otro venga explorator por allá tú vente para acá así raise de tu milicia otra vez aquí tachán tres de aquí podemos construir otro ejército nosotros nosotros aquí como vamos los pobres estos están un poco vamos a ver si lo tengo aquí dentro de nuestro dominio se curan mejor cuánto tiene el este 22 de 46 vale hechizo otro resto de milicia cuánto cuesta el resto de milicia no bueno luego lo veo que yo creo que nos está consumiendo continuamente magia venga no todavía no tigran si esto que son es finge tigran y carro de dientes se habla tigran joder la cantidad de variedad de unidades que hay en este juego es espectacular vale google a producción haznos un un builder constructor bueno el constructor sirve para construir carretera y todo eso así que lo haremos después de momento vamos a hacer el el colono nos quita mil de población y nos deja sin dinero el último raíz de milicia que vamos a hacer vale ya no tenemos ni magia ni nada para hacer de raíz de milicia tenemos que ir ganando magia no sé cuánto se regenera por turno pero necesitaríamos tener magia para atacar aquí algo de magia estos son los mismos estos hostia estos son de masie estos son ya mucho podría hacer una cosa cambiar al al gorrino por un por un por el caballo o incluso podemos hacer doble doble ejército para presionar mira vamos a hacer doble ejército para que veáis como leí como es la ley del hexágono vale nos movemos por aquí si encontramos una patria independiente nos va a violar hostia tío que bichas racas tío esta zona de de tigrans draconianos tigrans ok bueno vamos a andar también explorando por aquí un independiente ya nos va a matar o no esa está protegiendo aunque está en rojo un ejército grupo independiente se puede se puede mover y matarnos vale continuamos se moverá este o está ahí de vigilante está de vigilante de eso escondite de la brigada se llama vale aquí hay más draconianos y estos son frostling ¿no? reina de hielo frostling chaval venga avanzamos para acá ahí y fijaros la ley del hexágono que corran sin piedad venga cogemos la pasta aquí el bonito va a ser este levantamos vale vamos a hacer combate manual va a ser un combate largo pero vamos a hacerle y quizás perdamos a gente venga combate manual porque va a ser un combate bonito venga tenemos nuestras dos ejércitos ahí tenemos ahí el primero y aquí el segundo vale ya está más o menos recuperada nuestra gente vamos a empezar por berserker para putear un rato estos no sé cuánto podrían tener de berserker se están fogoneando aquí los draconianos la ascendencia del dragón y esos que nos tiran mierdas y ya nos tiran hostia que cabrones vale estos vienen a ver si se puede ver el status protección contra unidad tiene protección contra fuego y no voy a tirar fuego tranquilo tranquilo que yo no voy a tirar fuego vamos a ver cómo va esto 40 40 40 pues nos arriesgamos que que más vida tenga son todos iguales y este que es el tocho la resisten siempre si nos empotramos contra ellos nos vamos a llevar a chungo porque estos van a venir detrás y nos van a violar los que sí que pueden avanzar para acá son estos vale no sé para dónde se moverán pero bueno si perdemos el perrito tampoco va a pasar nada estoy atacado estos pueden atacar con jabalín ¿no? poca poca broma bueno venga los demás cubriros vamos a ir cubriéndose a todos simplemente vamos a 3 3 3 100 flancos tú te podrías adelantar un poquito colócate aquí cúbrete ¿alguno más que cubrirse? vale pues nada ah ¿qué ocurre? bueno uno se está desangrando ahí venga viene a por esto ¡buah! nos revientan tío encima los arqueros estos ya son más débiles pero atacan a distancia joder que quiero ver cómo me han atacado qué pesados venga 7 huelga de fuego nos están quemando y esos también nos han tirado fuego y estos van a por el pobre perrito bueno estos nos han casi violado vamos a ver fuera limpieza étnica llegaré a ese ahí para hacer una carga vale matale y échate para atrás tú te puedes echar para atrás tranquilamente ese está por ir descarriado el hombre vale y te quedas ahí tranquilamente tú si quieres vete a tomar por culo y así te salvas al querido esto no van a seguir atacando a distancia así que quizás lo mejor sería entrar a atacarlos prefiero prefiero avanzar y ponerme delante de él para putearle desde esa 5 de 10 a 14 la represaria que nos va a pegar cúbrete avanza avanza total para uno que va a atacar colócate aquí y atácala así de lo que tenía que haber hecho con el otro pero soy un poco tonto así acercarme y metérsela así y ahora se la meto por aquí así también como que no quiere la cosa muerto y ahora cruzo los dedos y espero que no me mate son resistentes al fuego a ver yo puedo intentar hacer esto para que tengan primer golpe creo que estamos todos vengamos vamos a ir dándole vale tiene más defensa vale se mueven y nos van a fogonear 3 que cabrones ponen un anfrito a ver se ha ido que uno nos vamos a perder joder se mueve muy mal la cámara tío venga arrasale avanza hasta aquí aunque tengamos el este vamos a flanquearle vamos a flanquearle por aquí y tú puedes adelantarte un poquito hasta aquí y a ver si llegas a atacar aunque saco un poquito sí mierda pero ataca vale y tú te puedes colocar aquí a ver si llegas a atacar incluso atacando solo una vez te puedes colocar aquí y atacar y los estos no pueden atacar si se colocan aquí y le flanquean hay por uno la caballería tampoco llega evidentemente se defienda va a ser la represaria y se van a morir venga toca ataca represaria y muerte la pena es que nos han matado una milicia tío un miliciano vale perfecto tomar recompensa una lagartija de palo tomar recompensa vale a ver si es mejor o peor actualizar nuestro líder ya otra vez tiene 10 puntos no lo hemos actualizado antes bueno aquí vamos a poner fíjate tú podemos ponerle defensa de mando y podemos poner otra defensa de mando mando de combate cuerpo a cuerpo vale y nos sobran dos la vamos a guardar yo creo los datos que nos quedan para artes marciales que nos vienen muy bien es que 5 defensa contra ataques de oportunidades represarias hostia está súper bien está muy bien vale tú te puedes volver desde aquí debemos matar a milicia pues yo creo que no nos han matado aquí hay 6 aquí nos han matado aquí bueno pues raise tu milicia venga todavía no podemos es que no tenemos mana es que el mana es súper importante y lo tenemos aquí por cierto espérate que nos quedaba por liberar esta zona no venga que no quiero sigue explorando por aquí a ver bueno pues ya veis como es un poco el tema tiene que estar si nosotros estamos aquí el otro tiene que estar por aquí no sé no sé dónde estarán y aquí y esta copa que es hostia la misión chaval que teníamos se me ha olvidado pues no sé si vamos a llegar vale investigamos el régimen de entrenamiento por supuesto que nos cuenta que nos cuesta todo menos y no había salido aquí vamos a mover este señor para acá y vamos a hacer la ciudad aquí y después vamos a hacer un constructor constructor para que nos vaya haciendo carreteritas sigue moviéndote vale otro punto bueno y tú sigue moviéndote por aquí a ver qué es esto figurate pilla pilla que nos viene hostia que nos viene de puta madre para hacer un raíz de tu milicia más nosotros nos volvemos hacemos un raíz de tu milicia con él cuesta 30 eh vamos tampoco vamos a el ejército está moviendo por ahí vamos a tirar para allá ya teníamos venga perfecto nos quedamos y acampamos aquí nosotros de momento para defender la ciudad a ver hacia dónde se nos mueve el ejército no vaya tan lejos muy bien nos hemos movido para allá no sé cuánto nos queda de tiempo para la misión 4 espero llegar y no se mueve muy para arriba llegaré venga a producción para nuestra ciudad vamos a ver qué podemos hacer podríamos hacer hasta un verse que la arena es buena opción el observatorio también es buena opción y además lo tenemos ya medio tocado y mejoraríamos nuestra nuestra investigación la guardia de dos gladiadores también es buena opción para empezar a la falange aunque tenemos que investigar la falange soldado de choque madre mía la guardia oscura 300 de los ejes no tenemos oro pues si tenemos sí el templo produce maná y el salón de los jinetes nos da rango de jinete vale bueno pues yo creo que vamos a hacer el observatorio para ganar más porque se ha puesto así que pasa que no tenemos maná o qué nos queda uno de maná muy bien por nada confirma movimiento de ejército seguimos explorando esta zona nos queda este pequeño cúmulo que yo no sé si manda otra milicia para allá simplemente para que explore esto así por aquí en medio que haga escalo fijaros es para lo que sirven las milicias para ir explorando veis ya vamos descubriendo bastante parte del mapa vale tres tres turnos venga nos colocamos aquí y unir podemos fundar una ciudad por fundar aquí así muy bien harlock vivamente me gusta el nombre vamos a ver tú señor muévete este vamos a mover para acá constructor o cines de construcción poder construir una fortaleza construir una terra de vigilancia construir una carretera así mira que bien que maravilloso vamos a subir ahí para hacer una fortaleza a ver cómo funciona esto de la fortaleza y por lo menos trincamos este nodo con fortaleza porque es que es muy interesante pillar esto pero para abrir esta zona va a ser muy complicado que nos está ralentizando tanto venga si es muy bacán el siguiente turno luego los atacamos venga tenemos hecho ya esta ciudad vamos a hacer explorador pero podemos empezar con el almacén de casas este y después la pared de madera pero bueno fijaros aquí trincamos ya oro oro a tope esta ciudad me está metiendo 42 de oro que parece una tontería pero y aquí hacemos casa vamos a ver las otras opciones de construcción que tenemos podemos hacer una fortaleza podemos construir una torre de vigilancia o podemos construir una fortaleza de agua vale vale de momento nada entonces vamos a devolver el constructor para su casa mira ya trincamos esto también que es más investigaciones fijaros ahora creció el dominio de la ciudad en cuanto lo hemos dejado de robar de robar milicia aquí eso va a haber montaña yo creo igual hay un santuario por ahí sigue explorando por aquí es que pero el otro vamos a ir vamos a seguir explorando por ahí por esta zona vamos a cruzar este puentecito vale movimiento de ejército este que siga explorando por aquí perfecto terminamos turno que nos ha tocado una patrulla independiente está claro combate manual combate automático era un guarrete pero adonde voy con un miliciano bueno pues hasta hemos llegado moviéndonos que cabrón se nos ha movido para allá creo que nos queda un turno ¿no? sí dos hombres son orquitos orquitos que te pueden tirar jabalinas y bueno veremos investigar que investigamos expansionismo vamos a por los Monster Hunter vale muy bien bueno podemos producir héroe otro de Gnaud no me lo puedo creer que guarrada y aquí tenemos producción que estamos perdiendo con esto con esto no puedo quizá con con una milicia más pero es que es un caballero y dos milicias solo y una tercera que podríamos hacer bueno con esto podemos seguir explorando mira 133 venga vale vamos a hacer un tratado de paz que no sé qué tipo de ciudades draconiana y no sé dónde se puede ver qué tipo de clases son draconianos pero no sabemos no sabemos qué tipo de qué tipo de tecnología tienes tiene draconiana maldad malos son igual son rox vale tú vete escondiendo aquí yo que sé o escondete la ciudad ahí puedes hacer algo en la ciudad no puedes reparar murallas creo ¿no? a ver no venga pasamos el turno a ver para dónde van estos maricones te encuentras con Merlin vale pues nos han atacado directamente grandes duchas curativas claro será porque estoy en combate manual porque estoy en mi rango vale nos hemos encontrado con Merlin venga hostia mira cómo nos duchamos madre mía las van a pasar no vienen no vienen está todo todos ahí metidos vamos a meterle un berserker a ver si nos rimos un rato un 50% pues cualquiera te desquiciado pues venga empiezo a pegarte con ellos adelanta las caballerías para acá adelante y cúbrelas defendidas siempre defendidas las unidades este es arquero no se van a mover si que te pueden mover le queda su lancero y te defiende vendrán como mucho dos y tú es otro arquero no es si hay otro arquero no veo con la mierda esta con la ducha a los cojones a ver si puedo girar un poquito más el este así vale así mejor ponte ahí defensita tu perrete ponte ahí defensita tos al 3 tos al 3 ya estamos todos venga que muevan que se maten joder que estropicio tío vamos a tirar las jabalinas y eso nos tiran también jabalinas supongo muy bien también muy bien más 12 que maravilla da un pasito prefiero adelantarme uno y meterle y meterle fuerte unos dos pasitos tú muerto mierda vamos a tener que tirar algún hechizo cúbrete no sé a quién voy a cubrir no me ni me sale a cuenta no tú ataca métete el warcry y ataca muévete ahí y ataca vale ponte ahí delante con carga y corriendo cómetelos ¿qué nos queda? tú nos quedas tú jefe os puedes pegar un tiro recto a ver si podemos aunque no puedo meter mucha ¿y esto qué es? escupe veneno a ver no a ver si va a crear una nube el tiro recto de eso a tres venga encima con suerte blanqueado girado y puteado joder ¿quién nos queda? el caballero ni le voy a mover para que se maten ellos voy a poner aquí delante y defendiendo ¿alguna más? pues nada venga andamos al ver se carga ese se carga ese madre mía ese va por el líder ¿a dónde ha ido? ah flanquearme a veces es mejor casi me entra en modo defensivo que pero es que pero es que tío es que esto es súper roto esto te está súper roto mátale pues ya por carga por ellos ¿no? venga carga escudo bueno no me da cuenta si o yo vale rotos pero es que encima me pega un flanqueo ahí cojonudo venga fuera y tú fuera venga hecho perfecto hemos y perdió entiendo que hemos completado la misión ¿no? vale 68 de oro o un caballero o un caballero o un caballero pero es un caballero vale un caballerito más ¿puedo hablar con vosotros? negociar conviértete en vasallo hombre por supuesto bueno ya tenemos un vasallo ya nos da ya nos da cositas esto está genial vale ahora unimos caballo con caballo que no puedo aquí es verdad bueno muy 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 bien muy bien venga ¿dónde nos vamos a encontrar con Merlin? vale ahora sí únete a mí por fin tengo un sorcerer venga sorcerer ahí de momento acampate tiene mejoras tiene dos niveles pues vamos a subirle sorcery venga muy bien una y vamos a ver si un sorcerer y dos vale pues los dos dos de chistería y después puntos en stats venga acampáis aquí ejército aquí está Merlin a ver muy bien que bonito es Merlin es humano sorcerer no hay nada aquí voy a devolver miliciano aquí muy bien te encuentras con Merlin bienvenido amigo ¿cómo podemos ser útiles? diplomacia vamos a ver humanos sorcerer bueno modificadores de raza ya todo el tema de los diplomáticos el pueblo mira aquí están los pueblos el pueblo de Harbour negociar cancelar vale bueno muy bien pues bueno ahí está Merlin invasión del dominio ¿quién nos ha invadido? ¿este qué es? ¿este es el que nos ha invadido? no lo sé ¿has forjado una alianza con Harbour? perfecto ingresos comerciales de 42 5 de manera y después perfecto 7000 tiene el pueblo de Harbour bueno pues supongo que si hacemos otra misión podremos anexionar ese pueblo a nuestra causa pero tenemos que despejar estas dos mierdas muy bien ah coño vale pues perfecto únete únete venga bien únete únete a mí este miliciano puede ya tirar para el otro lado después o mejor cogemos un miliciano para acá que tire para arriba para explorar y el que viene que se una pues nada aquí lo vamos a dejar ¿vale? espero que os haya gustado este episodio pasa un día de puta madre y ser felices nos vemos hasta la vista ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!